70 años de gratuidad universitaria. Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, mediante el decreto 29.337 del 22 de noviembre de 1949, se estableció la suspensión del cobro de los aranceles universitarios. Aunque no llegó a implementarse la gratuidad de la enseñanza superior, tuvo como antecedente una iniciativa propuesta por el primer Congreso Nacional de Estudiantes de julio de 1918, en el marco de la reforma universitaria. El decreto 29.337 que suspendió el cobro de aranceles universitarios, forma parte de un sistema, junto con la Ley Universitaria 13.031 de 1947 y la Constitución Reformada de 1949, en la que el Estado es concebido en un rol planificador. Buscaba ampliar el acceso a la educación y transformar la realidad universitaria de cara a un modelo productivo de industrialización. La gratuidad universitaria del año 1949 fue recogida en el segundo Plan Quinquenal de 1952 y en la Ley Universitaria 14.297 de 1954. En esta última, se destacó el rol de la formación y la investigación universitaria para el desarrollo científico y tecnológico de Argentina, así como para el cultivo de la conciencia nacional histórica. Entre sus funciones, se subrayaban el sentido social de la universidad y su rol en la difusión de la cultura para el prestigio y engrandecimiento de la nación. Se impulsó la Constitución de Cuerpos Docentes con dedicación exclusiva. Junto a la suspensión de los aranceles universitarios del Decreto 29.337 de 1949, a partir del año 1952 con el Decreto 4.493, se hizo lo propio con el cobro de aranceles a estudiantes de segunda enseñanza, del profesorado e institutos especiales, tanto oficiales como adescriptos, con alcance a los estudiantes libres. Como resultado de la sanción de la gratuidad universitaria, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente. Recién con la dictadura militar del año 1976, se generó un retroceso en la inscripción de nuevos estudiantes. Con la vuelta a la democracia en 1983, las universidades argentinas eliminaron el cobro de aranceles. En 2018, la Conferencia Regional de Educación Superior reafirmó el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso. 70 años de gratuidad universitaria.